¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la Ateneo Central de Pediatría, llamado paciente con hemangioma de cuero cabelludo y dificultad respiratoria. Antes de comenzar, les recordamos las reglas de convivencia. Todos los micrófonos deben permanecer silenciados. Les pedimos utilizar el chat para hacer todas las preguntas necesarias que serán respondidas al final de la presentación. Recuerden que el material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar y evitar dar datos personales. Para comenzar, invitamos al doctor Germán González de clínica pediátrica. Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí me tocó recibir a la paciente del Ateneo de hoy. Se trataba de una paciente femenina de tres meses de edad que consultó a la central de emergencias por dificultad respiratoria, era lo que aparecía en la historia clínica, y la paciente, cuando uno recababa en la historia clínica, tenía diagnóstico de bronquiolitis y estar en tratamiento en las últimas 24 horas, en dos oportunidades, con broncodilatadores y oxígeno. En esta oportunidad, lo que dice la madre es que vuelve a consultar por dificultad respiratoria y cuando se la examina, se constata una paciente clínica y hemodinámicamente estable, en buen estado general, a febril, con buena perfusión y estado de hidratación, pero presentaba en el aspecto respiratorio un tiraje generalizado con un estrión inspiratorio en reposo y regular entrada aéreo bilateral con rales subcrepitantes escasos. Respecto a los signos vitales, saturaba 94% aire ambiente con una cardíaca de 153 y una respiratoria de 50 por minuto. En ese contexto, por presentar un Westlake de 6, se decide colocar aporte de oxígeno y se inician nebulizaciones con adrenalina. Durante la observación, posterior a la nebulización, como hacemos siempre que le hacemos una nebulización con adrenalina a un paciente, la paciente continúa presentando un estrión inspiratorio, disminuido, pero audible, con un tiraje generalizado y con mejoría de la entrada de aire bilateral. En ese momento, saturaba 98%, con una cardíaca de 140 y una respiratoria de 40 por minuto. Luego de la nebulización, la paciente logra descansar, presenta mejoría de los síntomas, el estridor disminuye, pero al despertar, por persistir el estridor y la dificultad respiratoria, se indica nueva nebulización con adrenalina. En ese contexto, con el diagnóstico de laringitis y bronquiolitis, realizamos una serie combinada, una respuesta regular a escasa, y por este requerimiento de incremento de los cuidados, decidimos su internación. Al indagar sobre la estrella clínica de la paciente, destacan que era una paciente nacida de término, de 40 semanas, con peso adecuado para la edad gestacional, con 3,170 kg, nacida por cesárea, pero que había sido concebida con técnicas de fertilización, asistida con ovodonación, en un vientre subrogado en Ucrania. La madre desconocía las serologías de la gestante y presentaba los estudios de screening, tanto ecografía cerebral como de caderas y la pesquisa neonatal auditiva y oftalmológica, todas normales, pero presentaba como antecedente patológico un hemangioma gigante en cuero cabelludo de aproximadamente 5 por 3 centímetros y un hemangioma en labio. Para estas lesiones estaba en seguimiento con pediatría y dermatología, realizando tratamiento con timolol local. Durante las primeras horas de internación, la paciente ingresó a la noche a la internación, presentó esteridor inspiratorio laringeo, con buena entrada aéreo bilateral, con escasas sibilancias, con 48 respiratorias por minuto y tiraje generalizado, saturando 99 a 100%, con aporte de oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto. Presentó en la sala un Westlake de 7, que con la categorización de moderada severa se realizaron medidas de rescate con salbutamol y con adrenalina nebulizada, con buena respuesta descendiendo el score a 3. Se realizó, por sospechar que esto podía ser de causa infecciosa, se realizó un firma respiratorio, cuyo resultado fue negativo, y por el antecedente del hemangioma en cuero cabelludo y labio, se realizó una interconsulta con otorrinolaringología para descartar el compromiso de vida aérea superior. Se había consensuado realizar la endoscopia respiratoria, una vez superada la intercurrencia de la laringitis. Al segundo día de internación, la paciente presenta un deterioro, presentando marcada dificultad respiratoria en contexto de llanto, desaturando a pesar de tener aporte de oxígeno suplementario por cánula nasal, y continuando con este estridor de predominio inspiratorio y el tiraje generalizado. Se colocó oxígeno por máscara con reservorio, se realizó nebulización con adrenalina nuevamente, y se activó el ERIP con quienes se decidió administrar una dosis de carga de metilprednisolona de forma intramuscular por falta de accesos vasculares, y se constata mejoría del estridor y de la entrada del bilateral posterior a estas medidas. En ese contexto, por el deterioro de la paciente, se decide adelantar la endoscopia respiratoria para ese mismo día, donde se constata un angioma subglótico con una ocupación del 90% de la luz a expensas de la pared subglótica derecha como causante del estridor laríngeo. Durante el posquirúrgico de la paciente, cursó la internación en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde inició tratamiento con propranolol en dosis crecientes y corticoides sistémicos, y por evidenciar al examen físico una opacidad blanco-grisácea en el ojo derecho, se solicitó una valoración por oftalmología, que diagnosticaron una catarata polar fuera del eje visual y un coloboma pequeño parcial del nervio óptico, por un ojo izquierdo normal. Por no tener serologías del embarazo documentadas, se realizó un control con HIV, BDRL, hepatitis B y hepatitis C, que fueron negativas. La paciente permaneció internada por nueve días luego de la cirugía y logrando el ascenso del propranolol a 3 mg kilo día, sin complicaciones y logrando el descenso de la corticoterapia. Posterior a esto, presentó una franca mejoría, tanto de la mecánica respiratoria como de ambos hemangiomas en piel. Muchas gracias, doctor. Ahora damos la palabra al servicio de otorrinolaryngología, la doctora de Marchi María Victoria, Cintia Pérez y Sandra Carrera. Doctora, si quiere hacer algún comentario, si no ponemos el audio del estridor del paciente. Buenas tardes, no sé si está Vicky conectada, pero si no tomo la palabra yo, así no lo retraso. Es una chiquita que conocemos así de forma introspectiva con estos antecedentes que comentaron recién, este estridor franco y estos antecedentes que presentaba en el puro cabelludo y en el labio. Presentaba más del estridor una dificultad respiratoria de moderada severa y ya con la clínica del paciente, lo que sospechábamos era un hemangioma subglótico. Por eso es que directamente decidimos planificar una videofibrobroncoscopía que creo que ustedes ahora la van a mostrar como para tener un diagnóstico más certero de lo que estábamos sospechando. No sé si quieren poner el audio del estridor. Sí, ahí lo retraso. Lo que se escuchaba en este video, perdóname, era básicamente un estridor bifásico con predominio inspiratorio. Sabemos que cuando estamos ante un estridor de estas características, o sea, bifásico, estamos pensando en una patología que esté ocupando la subglotis. Ustedes por ahí como pediatras están más acostumbrados a ver patologías inflamatorias o infecciosas que nos den este mismo ruido, ya que lo que ocupe el mismo lugar va a dar la misma sintomatología. Y además lo que puede llegar a confundir en estos casos también con un hemangioma subglótico o una intercurrencia respiratoria es que el tratamiento con las nebulizaciones con adrenalina o con la corticoterapia suelen mejorar los cuadros. En esta chica pensamos que además de por ahí tener una laringitis agregada, que puede ser tranquilamente, puede tener un hemangioma subglótico por los antecedentes que se ven en su cuero cabelludo y en su boca. Si querés mostramos la videofibrobroncoscopía. Este estudio lo estamos haciendo bajo sedación y ventilación espontánea. Acá lo que estamos viendo a los costados son las cuerdas vocales que se ven blanquitas y ya en la subglotis vemos cómo abomba, si querés lo ponemos de nuevo, cómo abomban las paredes laterales del labio inferior de ambas cuerdas vocales hacia la luz subglótica a predominio del lado derecho con una obstrucción del 90% aproximadamente de la luz. Realmente al ver esto no se aconseja franquear esa zona obstruida porque realmente el edema que pueda provocar eso puede ser importante y pueda terminar de obstruir la vía aérea. Y lo que nosotros básicamente no queríamos era que esta paciente termine intubada y por ahí inflamando más aún la vía aérea, sabiendo que por ahí con un tratamiento médico en 24-48 horas haya una mejoría notable de la paciente. Ahí hay una foto de la imagen en donde está básicamente lo que hablábamos recién, las cuerdas vocales hacia los costados que es lo blanco que se ve y después a nivel subglótico el abombamiento a nivel subglótico de esta lesión que obstruye prácticamente, como les dije, el 90% de la luz. Perfecto, muchas gracias doctora. Por favor. Bueno, ahora invitamos del servicio de dermatología a la doctora Ana Carvajosa. Bueno, buenos días. Bueno, los pacientes nos llamaron cuando ya tenía las complicaciones respiratorias, nosotros no vimos previamente, según pudimos recabar en el interrogatorio, los padres habían consultado a dermatología, una dermatóloga externa del hospital, que le había dado la indicación de propanolol, entendemos que por la ubicación en el labio probablemente, que realmente es una localización que tiene indicación de propanolol, pero los papás por los efectos adversos que les fueron explicados, decidieron no hacerlo, así que prefirieron el tratamiento tópico con timolol. Luego de que comenzó con la patología respiratoria y la internación en nuestro servicio, bueno, ahí hacemos la, nos llaman a nosotros en interconsulta y vemos las lesiones que, a ver si vemos la de, puede ser que veamos la del labio, el hemangioma era grande, el de la región parietal era grande, y el del labio comprometía la mitad del labio, si bien sabemos que la localización, bueno, en ese momento ya estaba programada el estudio que realizó Torino de la Neuología, para descartar el compromiso de vía aérea, y si bien la localización del labio inferior o de la región mandibular o la región que se llama de la barba, puede asociarse con compromiso de la vía aérea, este hemangioma realmente, en otro contexto, no nos hubiese hecho sospechar demasiado como para ir a indagarlo. Bueno, una vez confirmado, sabemos que los hemangiomas son poco frecuentes, 5 a 10 por, bueno, son 5 a 10% de la población pediátrica, y los hemangiomas subglóticos con compromiso con sintomatología son todavía más infrecuentes, 1.4, si no me equivoco, si de marcha me podrá corregir, de los hemangiomas totales, así que es poco frecuente. Pero bueno, la localización del labio quizá pudiera asociarse con ese compromiso subglótico, y sí, también hay una asociación relatada de hemangiomas subglóticos con síndrome fase, por lo cual la chiquita tenía indicación también de resonancia magnética, claro, en ese momento de angiorresonancia. Como en ese momento el compromiso de la vía aérea era tan importante y no podíamos someterla al riesgo de una anestesia con el edema, y el probable riesgo de una intubación y todo eso, entonces se decidió prolongar o dejar para después este estudio, y tratamos de evaluar un poco con ecografías, hicimos un eco cerebral, hicimos un eco de vasos de cuello, y la evaluación cardiológica como para descartar patología vascular de vasos cerebrales y vasos de cuello y aorta y compromiso cardíaco, tratando nuestra manera de evaluar un poquitito el compromiso fase, que ahora ya está en plan de estudio. Comenzamos el tratamiento entonces con propanolol, empezamos con dosis baja, la idea era llegar a una dosis plena o una dosis alta de 3 miligramos kilo día, lo antes posible por el compromiso respiratorio, pero no pudimos arrancar de entrada con dosis muy altas por el tema del riesgo del síndrome fase, que si bien hace unos años en un estudio importante se comprobó que no era tan alto el riesgo, bueno, algunos estudios anteriores hablaban de que pudiera, el propanolol en dosis altas, en un síndrome fase pudiera provocar complicaciones vasculares del tipo de accidente cerebrovascular. Entonces decidimos empezar con dosis bajas, comenzamos a un miligramo por kilo, fuimos encendiendo hasta llegar a los 3 en los primeros 4 días, cada 12 horas, con el monitoreo estando ahí internada en la terapia, con monitoreo cardíaco y todo, y la paciente evolucionó muy bien, ya los dos días la paciente empezó a disminuir su sintomatología respiratoria, y la paciente evolucionó muy bien también a nivel, sus hemangiomas cutáneos, están todavía en proceso de evolución, y bueno, nos queda pendiente ahora seguir los estudios. Ah, la última, esta mañana, yo vengo del hospital, esta mañana la paciente se internó también, volvió a reingresar, porque comenzó en el día de ayer con diarreas sanguinolientas, o sea, diarreas con estrías sanguinolientas, está en estudio con la gente de gastroenterología, que lo interpretó como una PLB, sabemos que el propanolol también puede dar como síntoma, como efecto adverso leve, la diarrea, así que no podemos descartar por ahora que sea por eso, empezó con la dieta restrictiva, de leche, de lactose, y bueno, está en plan de estudio de eso, pero bueno, es a tener en cuenta también que uno de los síntomas adversos, uno de los efectos adversos de esta medicación, también puede ser la diarrea. Bueno, muchísimas gracias doctora. Y ahora, para finalizar, le damos la palabra a la doctora Marina Laura, de la Afección de Genética Clínica. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecta. Bueno, muy bien. Bueno, en realidad, yo, lo mío no tiene que ver con el cuadro clínico en sí, que tiene la paciente, o sea, mi intervención no es por el cuadro clínico en sí, sino por el antecedente que tiene esta paciente, que tiene como una concepción un par, un tanto peculiar, que es una fecundación asistida, con gametas propias de esta pareja, pero con un vientre subrogado, con una madre que estuvo en Ucrania, en la guerra, y muchos datos que se desconocen, en cuanto a, digamos, los antecedentes perinatológicos, la parte esta de la gestación, no se había referido mucho más, entonces, como que nos planteamos con los residentes, un poco pensar, qué es lo que tendría que plantearse el pediatra, cuando se encuentra con el antecedente de un niño con una fertilización asistida, o sea, qué cosas debería plantearse desde lo clínico, controlar, ver, estar atentos, o sea, cómo debería tomar ese antecedente, teniendo en cuenta, obviamente, que cada vez es más frecuente, ¿no? por cuestiones culturales, que se movieron las edades reproductivas, y toda una serie de cosas, ahora, esta pregunta de, ¿este embarazo fue espontáneo, o fue por fertilización asistida, es una pregunta que tiene que estar así como en un cajón, ¿no? Y gametas, la pregunta que se desprende de esto, si las gametas son propias, o donadas, por el tema de los antecedentes, por supuesto, en este caso, eran gametas propias, pero, cuando uno encuentra con el antecedente de gametas donadas, se supone, se supone que es de buena práctica, digo, se supone, porque, en realidad, como muchas de estas cuestiones, las técnicas de fertilización, no están reguladas, desde lo legislativo, no hay un ente que controle, exactamente, el funcionamiento de cada clínica de fertilización, entonces, es de buena práctica, y se sabe que las clínicas más serias de fertilización, a todas sus, sus donantes, pasan por una entrevista genética, tienen estudios de portación de genes, hay paneles grandes, que ya se hacen para donantes, y para estudios de portación de genes, para enfermedades recesivas, sobre todo, se supone, que todas las clínicas los hacen, entonces, son gametas seguras, entre comillas, las que son de donante, en cuanto a lo genético, esto, a revisar, muchas de las complicaciones, que primeramente se reportaron, con la fertilización asistida, eran complicaciones más que nada obstétricas, y el riesgo era el de embarazos múltiples, porque ustedes se acuerdan, que se transferían muchos embriones antes, hoy por esto, ya no se hacen, 80% de los embarazos, por fertilización asistida, se transfiere un solo embrión, hay casos muy excepcionales, en los cuales se transfieren más de un embrión, por lo cual, las complicaciones obstétricas, se han reducido bastante, van a encontrar información contradictoria, muy contradictoria, incluso hasta el día de hoy, en cuanto a si realmente, la fertilización asistida, está asociada con el aumento, de defectos congénitos o no, y que riesgos, porque hay gente que es como que plantea, digamos, cuando uno ve en los papers, de la información, como que es primero, el huevo o la gallina, o sea, la infertilidad, en sí misma, es un factor de riesgo, para defectos congénitos, entonces, en realidad, todas las alteraciones que se ven, están relacionadas con la infertilidad, de los padres, o por las técnicas, es como una pregunta, que hasta el día de hoy, no tiene una respuesta clara, déjenme decirles, pero, a lo que principalmente, se asoció, o como alteraciones, o defectos congénitos, es el retraso del crecimiento, el uterino, alteraciones epigenéticas, defectos de imprinting, y trastornos del neurodesarrollo, de los que ya les voy a explicar, un poquito más adelante, ahora, ¿cuál es la limitación, y por qué hay tanta información, contradictoria, cuando uno busca, ¿no? Porque, faltan follow-ups, a largo plazo, de estos pacientes, el problema que uno se encuentra acá, con las limitaciones, que tienen los estudios, es que son pocos pacientes, poquitos pacientes, pero es un estudio, recontra engorroso, o sea, tendrías que seguir al paciente, por un largo periodo de tiempo, super, como costosa esa parte, la adherencia, a los estudios, bajan pacientes, en el medio, bueno, todas las complicaciones, que tienen estos follow-ups, muy largos, ustedes piensan, que el primer paciente, digamos, primer bebé de probeta, entre comillas, tiene hoy, o sea, fue concebido en 1978, así que tiene hoy 44 años, joven, obvio, joven, pero bueno, fue la primera, y a partir de acá, como que faltan, un follow-ups largo, de estos pacientes, que ahora están entrando, en una edad adulta, donde uno más o menos, puede tener un diario, y el lunes, de qué pasó con la fertilización asistida, hay también distintas causas de infertilidad, que pueden influir, en un eventual aumento de incidencia, de efectos congénitos, y hay distintas técnicas, de fertilización asistida, así a grosso modo, acuérdense que tenemos técnicas, de baja complejidad, y de alta complejidad, las de baja complejidad, que tienen que ver con todo, lo que son tratamientos hormonales, en sí, inseminación artificial, que son como más naturales, entre comillas, y las de alta complejidad, que tienen que ver, obviamente, con ya lo que es fertilización in vitro, técnicas de ICSI, que es inyección citoplasmática, muchos estudios, que se están haciendo ahora, digamos, todos estos estudios, de PGTA, o de diagnóstico preimplantatorio, por regla general, lo que uno ve, en los papers, es que, cuanto más, complejo, entre comillas, y cuanto más, procesos, uno, somete esos embriones, como que más, riesgo existe, de que puedan, eventualmente, producirse alteraciones, epigenéticas, y ya que hablamos de epigenética, la idea es recordar un poquito, qué es la epigenética, la epigenética, es como la respuesta plástica, pasas, pasas, el slide, ahí, esto, miren, la epigenética, es como la respuesta plástica, que tiene el genoma, a distintas alteraciones ambientales, ¿sí? O sea, claramente, estas alteraciones, no están en el ADN en sí, ¿sí? en el genoma, en sí, son técnicas que son seguras, obviamente, que se inducirían mutaciones, no se estarían utilizando, claramente, porque sería algo inseguro, ¿sí? Pero, no es que producen mutaciones, sino que, producen alteraciones, o eso es lo que se postula, en todo lo que es el prendido y apagado de genes, ¿sí? Que, son, todo este conjunto de fenómenos bioquímicos, que hacen que, los genes se expresen de manera diferencial, apagándose, o prendiéndose, entre comillas, de acuerdo a requerimientos ambientales, es lo que determina la epigenética, y uno de esos mecanismos, es la metilación, ¿sí? La metilación es, cuando uno le agrega un grupo metilo a un gen, ese gen se silencia, o sea, no puede transcribirse, la polimerasa no puede leerlo, y cuando se desmetila un gen, ese gen es el que finalmente se expresa, ¿sí? Esto es lo que, la epigenética interviene en todo, o sea, es como el boom genético, ahora ya es complejísima de estudiar, es difícil a veces de medir exactamente, pero es como la explicación de muchas cosas, las cuales no tenemos explicación desde lo genómico, digamos, desde la parte del ADN en sí, la explicación viene dada por esta, la misma diferenciación celular, ustedes piensen en, ¿por qué una neurona es una neurona y no un hepatocito, si tenemos la misma información genética? Bueno, básicamente la respuesta está en la epigenética, que es este prendido al lado de género, así que imagínense que es un proceso complejo. Bueno, pasamos, esto, lo que se postula, es que las técnicas de fertilización asistida, de alta complejidad sobre todo, podrían producir alguna alteración, o podrían influir de alguna manera, en la epigenética, ¿sí? Sobre todo en la metilación, y se lo vio relacionado puntualmente, con defectos de imprinting, ¿qué era el imprinting? O sea, para recordarlo, quiero que nosotros, así he explicado, he explicado para que se entienda, por cada gen tenemos el alelo de la mamá, y el alelo del papá, ¿sí? Ahora, hay zonas de nuestro fenómeno, en donde para que la persona sea sana, el individuo sea sano, tiene que expresarse, o el alelo de la madre, o el alelo del padre, y el otro alelo tiene que silenciarse, de alguna manera, o metilarse, para que la persona sea sana, si no se produce eso, hay alguna alteración de la metilación, o del imprinting, se llama esto, se produce en patología, por ejemplo, piensen en el síndrome de Prader-Willi-Ángelman, ¿sí? Es la misma zona del genoma, del cromosoma 15, en donde, si falta la expresión del gen paterno, se produce un síndrome de Ángelman, si falta la expresión del gen materno, se produce un síndrome de Prader-Willi, o hay una región, o se lo relacionó con esto, a raíz de un síndrome que se llama Bedwick, ¿sí? El síndrome de Bedwick es un síndrome de sobrecrecimiento, que algunos de los mecanismos por los cuales se produce el Bedwick, es una alteración del imprinting en una zona del genoma que está en el cromosoma 11. Empezó a llamar la atención que había como un aumento raro de la incidencia de Bedwick, entre los pacientes que tenían como antecedente la fertilización asistida, o sea, desde el vamos, el Bedwick es un síndrome rarísimo, que tiene una incidencia de 1 en 13.000, pero se veía que los chicos con fertilización asistida, esa incidencia aumentaba nueve veces más. Entonces, como que eso empezó a llamar la atención y se empezó a investigar qué tenía que ver la epigenética y todo esto en la aumento de la incidencia. Después salieron todo otro grupo de estudios a decir que no, que en realidad en ese lugar había un clúster de Bedwick y por eso dio eso. O sea, hay como una discusión en esto, no hay una conclusión todavía, y hay que tener en cuenta otra cosa también, que no es menor, que hay mucho conflicto de interés en el medio. O sea, son procedimientos que mueven plata, porque hay que decirlo así con todas las letras, entonces uno tiene que ser muy crítico de lo que lee acá, por los conflictos de interés que se generan, porque primero hicieron el boom a estos estudios que sí encontraban cosas, había aumento de diabetes gestacional, aumento de hipertensión gestacional, no significativo, después comenzaron a bajar las cifras, y ya en los últimos estudios que uno lee, como que no se ven diferencias significativas entre los niños concebidos por fertilización asistida, y los que no. Para tomarlo entre comillas, digamos. Son técnicas seguras, esto sí, o sea, no es para que exista pánico para nada, son técnicas seguras, la mayoría de los chicos son sanos, pero hay que tener en cuenta que falta follow up, falta como información para llegar a una conclusión realmente certera, y la mayoría de los estudios tiene este sesgo de que si la infertilidad primaria que tenían los padres será la real causa, la edad mayor que tienen los padres que van a técnicas de fertilización asistida, hay una edad promedio en Argentina de 37 años para las mujeres, comorbilidades preexistentes que pueden venir con el aumento de la edad paterna, o de la edad materna avanzada, y este tipo de cosas, sobre todo alteraciones endocrinológicas, entonces muchos plantean esto, que es muy difícil a veces limpiar, entre comillas, todos estos factores para poder sacar conclusiones más certeras. De todas maneras ya están empezando a salir las primeras reviews de pacientes hacia más largo plazo, y acá les pongo como ejemplo un paper, que es de ahora, de diciembre del 2022, que tiene un nene chiquitito de pacientes, este que es un follow up ya más grande, pacientes que ya están en edad adulta, y no han encontrado lo que ellos postulan acá, es que no se han encontrado diferencias significativas entre los adultos ahora, concebidos por fertilización asistida, y los que no, a tomar con pinzas, porque es un nene muy chiquito de pacientes, y al mismo tiempo, encontré este otro paper recontro interesante de ahora, de enero del 2023, de Nature, que es una revista como con un impact factor alto, o sea, muy confiable, que dice que sí que hay diferencias, o sea, todavía no sabemos bien cómo van a influir esas diferencias a futuro, pero sí hay diferencias en la metilación, y lo que me gustó de este estudio, es que tiene un nene de pacientes re grande, de 900 y pico de pacientes, o sea, con fertilización asistida, y con fertilización natural, o con concepción natural, analizan la metilación, a partir de sangre de cordón, de controles, y de muestras, y ven que sí hay cambios significativos, y además lo interesante es que tienen que estudiar a los padres, o sea, entraron metilaciones trío, metilación de padres, y metilación del paciente, para poder sacar de encima el sesgo, de que si las alteraciones de metilación, no podrían venir heredadas, en realidad, entonces está la infertilidad de los padres, la causal, entonces, con eso, haciendo metilación trío, sacaron de encima el asunto de los padres, y aún así, vieron que había diferencias, en la metilación de los chicos, con FIR, no tan grandes, pero había, y eran contundentes, sobre todo, y ellos pusieron el foco, en un grupito de genes en particular, que tiene así como un mecanismo de expresión, sujeto a metilación, HLA, que tiene que ver con celiaquía, por ejemplo, bueno, notaron que había diferencias sustanciales, entonces, el paper termina concluyendo, que faltan estudios, que hay que hacer, por lo largo plazo, pero que, encontraban, encontraban esas diferencias, entonces, a ver, no sé, lo que me parece a mí, o sea, lo que yo vi en mi práctica personal, era como para un poco contarles, he visto un bedwitt, un paciente diagnosticado con bedwitt, y no es que vi tantísimos bedwitt en mi vida, porque tiene una incidencia baja, de uno en trece mil, pero sí he visto un paciente, con un síndrome de bedwitt, por trastorno del imprinting, y que tenía el antecedente de un ICSI, de una fertilización, de alta complejidad, ¿casualidad? No lo sé, lo que hacemos es, básicamente, personalmente, como registrar, este tipo de pacientes, obviamente, para poder un poco, que sí, hacemos follow up, seguirlos un poquito en el tiempo, y usted es como pediatra, me parece que no es que, hay que volverse loco con esto, ni transmitir preocupación a los papás, ni nada de estas cosas, en cuanto a la técnica en sí, pero pacientes que requieren, como un seguimiento especial, digamos, entre comillas, porque todavía faltan cosas, para concluir, pero de todas maneras, era como, me pareció como interesante, contarles un poco, cómo está esto, el día de hoy, ¿no? Eso es todo, perdón, porque creo que me demoré un montón. No, está perfecto, muchas gracias doctora. Bueno, ahora sí, dejamos espacio a comentarios, creo que la doctora, Ana Giacchetti, quisiera hacer un comentario, puedo habilitar el micrófono doctora. Bárbaro, muchas gracias, ¿qué tal? Buen día a todos. No, quería hacer dos comentarios, con respecto al paciente, que si no escuché mal, tiene también coloboma y cataratas, ¿no? ¿en un ojo? Sí, así. Claro, esos ya son dos criterios diagnósticos menores para síndrome fases, y tener el hemangioma segmentario ya es un criterio mayor, con lo cual ya se trataría de un síndrome fases, así que va a ser importante terminar de estudiar la vasculatura cerebral, para ver si tiene alguna alteración y si requiere seguimiento o algún tipo de tratamiento, así que, y también con respecto al propanolol, cómo seguir. Eso por un lado. Y después lo que quería comentar como de enseñanza para los pediatras especialmente, es que nunca debe usarse timolol en un hemangioma de estas características, de este tamaño, ¿sí? El timolol en realidad está en duda si realmente es efectivo o no, y el timolol puede ser, puede producir toxicidad importante si se administra demasiado, entonces, imaginen utilizar timolol en un hemangioma tan grande, puede haber, el paciente puede absorber muchísimo timolol y eso es potencialmente tóxico, y en los labios está contraindicado también por la ingesta y porque se trata de una mucosa, es decir, las únicas indicaciones de timolol son, hemangiomas pequeños de menos de dos centímetros cuadrados y totalmente superficiales y fuera de mucosas y no ulcerados tampoco. Así que eso me parece re importante que si por ejemplo estos padres no quisieron usar propanolol, bueno, no se daba tratamiento. Igual, yo creo que era un hemangioma que tenía total indicación de propanolol y bueno, no es fácil. algunos padres no aceptan, siempre por eso es muy importante el pediatra, el médico de cabecera del paciente, que ayude entonces al especialista a que los pacientes acepten la indicación, fíjense la importancia de haber tratado antes a esta paciente, al riesgo que se la sometió, la insuficiencia respiratoria, todo esto innecesariamente, quizás si le daban propanolol, uno ni se enteraba nunca que tenía el hemangioma sublótico, así que esos eran los dos comentarios que quería hacer. Muchas gracias. Gracias Ana. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta. En ese caso, si no hay comentarios o preguntas, damos por finalizado el Ateneo del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Acá queremos hacer una pregunta. ¿Sí? Hola, buen día. Perdón, yo soy de Reuno, entonces por ahí mi pregunta es muy básica, pero no entendí la precaución con el síndrome fase y el uso de propanolol. ¿Puedo contestar yo? Sí, por supuesto. La idea, mira, la idea es que el propanolol podría ocasionar fluctuaciones en la presión arterial y como estos pacientes pueden tener trastornos vasculares en la vasculatura cerebral que los predispongan a sufrir un accidente cerebrovascular, si vos usas propanolol a altas dosis, podría haber cierto riesgo de que el paciente presente entonces el accidente cerebrovascular si tuviese una alteración cerebral. Entonces, por eso la precaución que se tuvo en este paciente y siempre que uno no puede descartar totalmente un síndrome fase o el compromiso de la vasculatura cerebral es usar dosis muy, muy bajitas de propanolol, más bajas de lo habitual. Siempre en los pacientes la dosis de propanolol adecuada es de 2 a 3 miligramos por kilo día. Siempre en cualquier paciente se inicia con un miligramo kilo día, se ve la tolerancia, si es buena a la semana, se aumenta la dosis a 2 o a 3 por kilo. En cambio, cuando vos no estás segura si se trata de un síndrome fase o no, o si vos sabés que es un síndrome fase, tenés alta sospecha, pero todavía no pudiste hacer los estudios de imágenes como pasó con este paciente, hasta que no sabés si hay algún trastorno de la vasculatura, es mejor usar la dosis baja por este potencial riesgo de accidente cerebrovascular que tienen estos pacientes. En realidad es la mayor importancia de diagnosticar este síndrome, que es a largo plazo este riesgo que está estratificado según la alteración en la vasculatura cerebral que tengan, es de bajo riesgo, mediano o alto riesgo. No sé si así se entendió, si tenés alguna otra duda. Gracias, doctora. Perfecto. Hola, sí, un comentario. Primero un comentario de la presentación clínica. A mí, inicialmente, me hizo acordar a chicos que, bueno, con este antecedente del angioma cerebral gigante era probable que estuviese asociado. También me hizo pensar en las verrugas por HPV, pero bueno, en este caso fue un parto por cesárea, pero me acuerdo de haber visto también chicos con pensamientos similares, dificultad respiratoria alta por laringe, por verrugas laringias, en partos naturales por este tipo de contagio. Y también me hizo acordar a la inyección de un cuerpo extraño, poco chico para esa edad, o maltrato, o un hermanito que se ha producido algo ahí. Pero bueno, claramente el angóstico más fuerte era con este antecedente en la piel que estuviese asociado a una obstrucción mecánica. Y en ese sentido, no habría que haber dado los corticoides inicialmente, aparte de adrenalina, porque estaba con esta idea. Esa es una pregunta. Y después para Ana. Se sigue haciendo para administrar el proponolol radiológico, para antes de administrarlo. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los criterios de extensión o localización de angiomas para extender el estudio a viscera, tanto cerebro como abdominales? ¿O abdominales? Perdón, yo tengo mala señal, entonces por ahí hay partes que que me perdí, pido disculpas. Este chico recibió propanolol cuando se hizo el diagnóstico de mangioma sublótico y también se dieron corticoides, justamente como para potenciar el efecto. En estos casos, por ahí, nos quedan dudas desde lo endoscópico, que puede llegar a ser una estenosis sublótica congénita asociada con alguna laringitis. En este caso, como que no nos quedan dudas de que es un hemangioma sublótico, porque la paciente no presentaba sintomatología previa como para descartar una estenosis sublótica congénita, y además tenía estas lesiones muy características en la vía aérea. hemos tenido también un paciente con un hemangioma torácico mediastinal rarísimo, muy raro, es más, creo que es el único que se ha visto y lo he charlado con gente que por ahí tiene mucha experiencia con hemangiomas y tampoco lo ha visto, que en este caso se presentó con un hemangioma a nivel del tórax, del abdomen, para ser más específica, y se presentó con estertor, o sea, un estridor expiratorio. Y cuando le hago la endoscopía, veo una compresión a nivel de la tráquea, que después, con los estudios por imágenes, se confirmó que era un hemangioma y que con el tratamiento con propanolol mejoró notablemente. Lo que sí, hay muy poca bibliografía sobre esto y los hemangiomas, es que algunos asocian las funciones de vellosidades coreales o líquido amniótico con la presencia de estas implantaciones de hemangiomas a nivel del piel. La verdad que la bibliografía sobre eso es muy escasa. Yo el viernes la controlé a la paciente, estaba muy bien, no presentaba estos cuadros de diarrea que presenta desde hoy. Y le pregunté a los padres a ver si sabían de este antecedente, y la verdad que no lo refirieron. La mamá me dijo que tenía todos los controles que había hecho la subrogante y no presentaba ese antecedente. Pero bueno, me tomé el atrevimiento de preguntárselo a si salía de esta duda. Bueno, y creo que nada más quería agregar. Gracias. Sí, quisiera contestar un poco las dudas y agregar algo sobre esto. Lo de la punción de vellosidades, lo que he escrito es que antes, cuando la punción se hacía por vía transabdominal, que tengo entendido que ahora no se hace más, y que se hace por vía transvaginal, podía predisponer a la aparición de hemangiomas en los pacientes. Se lo consideraba antes un factor de riesgo, pero un poco dudoso realmente. Y después, con respecto a las otras preguntas, los hemangiomas en intestino son muy, muy raros. Las indicaciones de descartar hemangiomatosis visceral, la indicación de estudiar hemangiomas en otras vísceras, solo está cuando el paciente tiene cuatro o cinco hemangiomas, cuando tiene hemangiomas múltiples en la piel. Si no, no hay indicación de estudio de vísceras en general. Y los pacientes con síndrome de fase no suelen asociar, hasta donde yo sé, hemangiomas intestinales. Y después, con respecto a la evaluación cardiológica, antes era sí o sí evaluación cardiológica, antes de iniciar el tratamiento y controles cardiológicos durante. Hoy ya las guías de tratamiento no indican esto. Uno puede iniciar el tratamiento sin la evaluación cardiológica, porque la idea es nunca retrasar el tratamiento, porque el tratamiento, cuanto más temprano se empieza en la vida, mejor es el resultado. Entonces, lo que nosotros hacemos es interrogar un poco. Si no hay antecedentes en el paciente, por supuesto, en hermanos, de arritmias, de muerte súbita, de cardiopatías de algún tipo, podemos empezar con dosis baja de propanolol. Sí, yo igual hago que vean al cardiólogo en algún momento, pero últimamente muchas veces empiezo el tratamiento sin la evaluación cardiológica previa, según la situación en general. Perfecto, muchas gracias a todos. No sé si queda alguna otra consulta por responder. Bueno, ahora sí entonces podemos dar por finalizado el atendido. Muchas gracias nuevamente por participar. Gracias. 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 Gracias.